Yo no sé qué sucedió, nunca supe la verdad, la razón de tus motivos. Siempre juego del amor, ahora soy el perdedor, debo salir adelante, pero luego me marcho porque fue tu decisión. Te amaré, pareces necesario por tus ojos, porque en mi corazón te voy a olvidar, pues te abone en adelante, nunca es tu lugar. Debes confundir estar, terminar por te quitar, pero yo te lo respeto. Y lo que me pidas tú, si eso te hace más feliz, para mí es algo sagrado. Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión. Te amaré, pareces necesario por tus ojos, porque en mi corazón te voy a olvidar. Te amaré, pareces necesario por tus ojos, porque en mi corazón te voy a olvidar. Te amaré, pareces necesario por tus ojos, porque en mi corazón te voy a olvidar. Pues te amo.